¿Y cómo era la galería antes, cómo era la galería? Ay, no queríamos mercadar la galería, vendían de todo, el pollo, la carne, el tobrano, todo, todo lo traen, todo había ahí. Hombre, yo iba y hacía mercados, o sea, llevaba mercados, y mercados que se descuidaban me los llevaba para la casa, y mi papá me daba garrote, tenía que darle la cosa a la gente. Pues es uno de pelado, y resulta que yo nunca tenía la posibilidad de comer queso, y ahí está la posibilidad de queso.